Dios les bendiga amados hermanos, es una bendición poderlos saludar nuevamente. En esta ocasión me gustaría enseñarles el video tutorial para violín del canto Aceite Fresco de Ebenezer San Francisco. Ya la mayoría creo que estamos familiarizados con estos cantos, entonces se los voy a explicar de primero y luego lo voy a tocar para que ustedes vean y escuchen como es. Entonces aquí hay un detallito que se los voy a explicar, por ejemplo vamos a hacer de primero un Re, luego vamos a hacer un Si, luego vamos a hacer un Do y con el segundo dedo vamos a hacer juntamente un Do sostenido y por último vamos a hacer un Re. Ok, ya estamos, entonces eso sería todo y al final, bueno se los voy a explicar en realidad como es aquí, entonces hacemos, volviendo al principio, Re, Si, Do, Do sostenido y un Re. Esto lo vamos a hacer tres veces, entonces vamos a hacer Pa, Ra, 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 Ra o ya sea que ustedes lo hagan mi al aire y luego un fa y otra vez terminar en mi verdad entonces ya va a depender de cómo ustedes se sientan cómodos tocándolo entonces ese es el detallito la verdad esto no no es no llevan muchas notas pero si se requiere un poquito de práctica y va a depender también como ustedes lo quieran tocar porque por ejemplo algunos lo hacen así estamos y otros sólo corren el dedo o sea como hacerlo un poquito olidadito entonces va a depender de cómo de cómo se lo vayan a tocar entonces lo vamos a hacer así vamos a ver ojalá que vean ahí entonces les decía re si do do sostenido y re y por último mi fa y mi o acá estamos entonces va a depender de cómo ustedes lo quieran tocar entonces eso sí ya después de que nosotros aprendamos la figura y las notas es cosa de estar practicando porque a veces uno se confunde ya a la velocidad como en realidad es yo lo que les recomiendo es de que lo empecemos practicando despacito y ahí hay otra cosita cuando nosotros hagamos para nada 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 en ese silencio nosotros podemos hacer un rey o sea hacer eso pero ya va a depender de ustedes si ustedes lo quieren hacer o no lo quieran hacer entonces volviendo recuérdense despacito lo que yo recomiendo es que lo hagamos cuantas veces nosotros queramos y ya después lo vamos a ir dividiendo en las partes como yo les se los expliqué ¿por qué? porque al momento que nosotros estemos practicando a veces nos cuesta agarrar como que esa habilidad o esa agilidad entonces es cosa de que ustedes lo estén practicando lo estén practicando entonces por eso yo les recomiendo que ustedes lo hagan cuantas veces ustedes quieran en lo que van ustedes agarrando la habilidad y la agilidad ya después se recuerdan que vamos a ir respetando la estructura de la melodía porque así tiene que ser no vaya a ser que ustedes sigan y en los vientos ya vayan imagínense eso chocaría entonces eso tenganlo muy tómenlo muy en cuenta para que no no les se les complique después entonces consejo practiquemos lo cuantas veces nosotros queramos para poder agarrarle habilidad agilidad y práctica entonces ya después nosotros lo vamos a ir dividiendo en las secciones como tiene que ser la melodía entonces eso sería todo la verdad es que no está tan difícil pero si requiere un poquito de práctica entonces que dios los bendiga las notas se las voy a dejar acá abajo en la descripción del vídeo igual se los voy a dejar dividido si ustedes ven una diagonal quiere decir que eso se va a volver a repetir entonces se recuerdan de que eso se repite tres veces luego también todo o sea toda esa partecita la vamos a volver a repetir en tres veces o sea venimos nosotros acá y luego otra vez entonces se los voy a dejar la primera la primera parte tres veces luego toda esa parte se va a repetir tres veces también y por último después de haber hecho todo todo ese conjunto vamos a tirarnos a hacer un mi un fa y un mi no se vayan a confundir estamos entonces ahí se los voy a dejar bien detallado para que ustedes lo entiendan y que no se complique siempre recuérdense que las notas van a estar acá abajo en la descripción del vídeo y si en algún momento ustedes no lo entendieran muy bien pues pueden escribirme y con gusto yo les voy a tratar de explicar también un poquito más detallado o solo como reforzar esa parte que no entendieron estamos entonces que dios los bendiga es una bendición poderlos saludar poder aportar mi granito de arena también que dios los bendiga y espero verlos próximamente bendiciones